en cuanto a segundo ¿Cuándo vos machacato? ¿Y desde qué hora vos estás acá? A las 6 de la mañana. ¿Hasta qué hora? A las 11 y media. ¿Y después ya te vas? A las 11 y media. Espectacular. ¿Hace cuántos años que trabajabas con esto? 22 años. ¿Que trabajabas con los remedios? ¿Y que estás en este puesto? En 16 por ahí. 16 años. ¿Tu nombre? Claudio Osuna Aquino. Claudio Osuna. Él está aquí en la calle Eugenio Agaray. del barrio Boquerón de Ciudad del Este. A metros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este.